Años antes de que se emplazara la primera figura del maestro en el Parque Central en La Habana, ya los cienfegueros habían pedido al Ayuntamiento situar a una en la entonces Plaza de Armas, lo que consiguieron un año después de la capital con fondos donados en sufragio popular. Esto generó que por supuesto fuera muy superior lo que realmente se recuperó por el aporte de los gremios que participaron de diferentes formas y que tenemos evidencia y ese es el valor que nosotros le asignamos desde el propio nacimiento de la idea. Pero lo bonito de esto es que a partir de 1906, que se inaugura un 10 de octubre, nuestra escultura, que está a la altura de la que se ejecutó en el Parque Central de La Habana y es la segunda que se hace. El monumento concebido para honrar a los mártires de la patria se encargó al escultor italiano Carlo Nicoli Manfredi, que también ejecutó el pedestal con el que se elevó sobre los ocho metros y medio dando desde entonces nombre a la antigua Plaza de Armas y Recreo. Una carta, una estrella, otro verso escondido, una bala y tu cara hacia el sol que procura. La figura de Martí ennoblece, le da un realce, está en el centroide de la plaza, con unas dimensiones no característicos de una ciudad del interior de un país, lo que nos habla de un movimiento local, identitario, vinculado y apropiado de la figura de Martí. Reveló al conservador de la ciudad que durante la República era el cuerpo de bomberos quien se encargaba de su limpieza y que bajo su égida convocaba el Ateneo Veladas cada 28 de enero. Cuando se firma la ley de reforma agraria, la figura que se socializa fue la imagen de un campesino recibiendo el título de su propiedad, de su tierra, delante del conjunto escultórico José Martí. Su mayor restauración en los años 80 del pasado siglo confirmó la autoría del escultor italiano no reconocida en documentos y le devolvió a bajos relieves y la figura de la República que le custodia el esplendor de sus mármoles de Carrara pagados con los esfuerzos de los cienfuegueros a los que tutela desde hace 117 años en postura desafiante Martí, indicándoles el camino de la patria.